El 71% de los trabajadores del mundo están expuestos a riegos graves por el calor excesivo. Esto según la Organización Internacional del Trabajo y es el causante de más de 22 millones de lesiones laborales que cuestan unas 19 mil vidas al año. El número es alarmante, Aileen. Bastante alto, Lindsay. Y por hablar precisamente sobre los riesgos del calor y sobre todo, cómo podemos prevenirlo, cómo podemos cuidarlo. Vamos a conectarnos con Marlo Hernández Cano, quien es doctor de Medicina Interna y como siempre, doctor, un gustazo saludarlo. Y que nos cuentes, por favor, cuáles son las mayores afectaciones que puede provocarnos precisamente el calor extremo. Sí, sí. Lo primero que hay que tenerle mucho cuidado es lo que nosotros le decimos en inglés, heat stroke. Es golpe de calor o un infarto de calor. ¿Qué pasa? El cuerpo se calienta tanto que no tenemos esa circulación normal hacia nuestro cerebro y ahí se nos puede complicar bien, bien nuestra salud. Puede ser hasta mortal. Más de 16 mil personas mueren de heat stroke, de ese calor excesivo, si no se trata rápido suficiente. ¿Qué se puede hacer? Bueno, creo que lo están viendo ahí en pantalla. Primero, tiene que tener suficiente ropa puesta. Y uno piensa, bueno, hay calor, no, pero hay que cubrirse. Hay que cubrirse. Por eso también nos insula un poco. Número dos, bloqueador solar. Eso no nos va a quitar el calor como tal, pero por lo menos va a bloquear los rayos ultravioleta. Y hay que tomar mucha agua. Hay que estar muy hidratado. Es más, la deshidratación es lo que causa mucho de nuestros problemas. Entonces, el cuerpo tiene que compensar por esa deshidratación con la frecuencia cardíaca subiendo. Y esa frecuencia cardíaca subiendo, estamos bombeando más sangre y la sangre se calienta más todavía, nos deshidrata más todavía y ahí es donde viene esa complicación bien seria. Así que esas tres cositas, hay que cubrirse, bloqueador solar, hay que estar hidratado. Y sí, si tenemos la habilidad de hacer diferentes turnos por la mañanita o por la tarde, cuando tengamos que estar en nuestro trabajo, eso sería lo ideal. Doctor, nos está hablando de maravillosos consejos preventivos, pero qué hacer ya si un compañero de nosotros, alguien que conocemos, está teniendo una dificultad por este heat stroke al que tan peligrosamente usted se está refiriendo. Sí, sí, bueno, lo primero es que tiene que salir del sol y tiene que ir a una sombra. Si tenemos toallas, mojada, no hielo, pero mojada, un poquito fría y ponerle eso. Y llamar emergencia, es una emergencia médica, requiere ser hospitalizado en la gran mayoría de los casos. La temperatura en estos pacientes puede subir por arriba de 103 grados Fahrenheit. Nosotros nos preocupamos cuando están 99 o 100. Yo he visto pacientes 104, 105, 106. Es bien, bien serio. Y entonces hay que llamar emergencia, hay que mantenerse calmado, hay que estar calmado por el paciente también, ponerle esas toallitas en la sombra y esperar por ayuda. Gracias. 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 Gracias.